Yo, yo, mucha gasolina en el verano a los locks de 1107.7, sube lo que esto es barrio, suelo Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Toma de mamo pa' que mi gata prenda los motores Que te preparen que lo que viene es pa' que le dé Duro, mamita yo sé que tú no te me vas a quitar Duro, lo que le gusta es que tú te dejas llevar Duro, todo lo que tienes ella sale a vacilar Duro, mi gata no pareja enviar porque Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella le gusta la gasolina Dame más gasolina Cuando me encanta la gasolina Dame más gasolina Ella prende la turbina, no discrimina No se pierde en un party de marquesina Se acicla la tapa de esquina Luce tan bien que hasta la sombra le combina Correra, el colombiano, de fuera del volante Por frente, ahí está frente Arrancó y escapó Buena pelota para Tigarrilla Peñón al Tigre Al Tigre Recicura a Setí Setí abrió el topo Sobre el costado derecho Arranca Chucarro Producción legal de Martínez Torres Y Tahuayi Gastón y Tiro Producción internauta Ricardo Ocas El clavaco Esto es un deporte paraguaya Aquí del estadio Doctor Leos de Libertada Setícoco por abajo Medió Fabro Con la pelota de Inferno Benítez Alcanza Setí Setí para el equipo Abrimendo Setí abre Para Elrira Chucarro, Gameta Chucarro, toca al medio Para Cáceres Salva Setí Seca Setí Entregue para Jorge Romero Que se equivocan A Cáceres, Cáceres Parcerro intenta Cáceres marca Setí Cáceres se abre por derecha Acelera Cáceres Setí Setíra en el piso Carga Entonces el primer gol De Estigar Milla También tiene que ocuparse En el número muy importante Romero de Setíba Setí Le dio el balón a Sosa De Fabro arriba Golpe de cabeza Enricuchilla Enricuchilla Setí tiene el continuo De la pelota Fabro Filippini Filippini Le dio a Setí Setí Inicia la salida Intentando Se va a rincelar De Taldo Llega Primero Sosa engancha Al falta contra él Continúa Moraní En posesión De la pelota Porque se lo está ganando El Mundial de Argentina Lo cual Le da más meridión ¿Quién es? Romero Romero Para Sebastián Setí se acerca al área Quiere enganchar el volante A Uri Negro No perdió la pelota Insiste Mete el centro De Cáceres 12 de Octubre Está en zona de promoción Con 1,066 Y Sol de América Arfil Zurdo Toca para Setí Setí al área Samud Habilitado Una presentación De Tigo Setí para Guaraní Jeffrey Díaz Ahora Palacios la quedó Atrás de esa pelota Y ahora la pierde Con 0 Después de este partido Llegaba la introsión El Debá ¡Gracias! 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 Lo hace con esfuerzo Argentino Se pica Barrieto Va Molina al área Allí se va contra el arco Molina Lo marca Seti Le tira la vuelta afuera Se da la contra Y a correr Se ha dicho La corrida Alejandro Gómez Gómez Tira un caño Presiona Seti lateral Que corresponde